¡Suscríbete al canal! 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 Para tu hermano, solo ganas de abrazarlo. Luego de este frío reencuentro que llenó a medias el corazón de esta madre, Jacqueline se fue. Los demás fuimos por un almuerzo que logró que dos hermanos decidieran amar por sobre todo a Rosita, intentando así una vida juntos. Irene prometió viajar a Lima con su familia, a conocer a sus demás hermanos y así compartir más con su madre. Nosotros prometimos ayudarla en todo. Ya estamos acá en medio de la carretera, hemos salido del momento del que tú has pasado que de alguna manera ha sido un poco triste, pero nos ha abierto las puertas Rosita, una posibilidad tu hija ha accedido a poder viajar a Lima para poder conocer a sus hermanos y conocer tu hogar, y tal vez así conocer tu corazón. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, señorita, usted sabe que para una madre, ¿no? Mi corazón se va triste, pero igual alegre también. Y al menos una de mis hijas ha entrado, al menos sola, ha podido escuchar, sobre todo que se ha comunicado con mi hijo, su hermano, ¿no? Eso es lo bonito que encontraron en Alexander, como que es un lazo, el lazo que las une, que se ha roto por tantos años, ahora es un poco Alexander, uno de sus hermanos. ¿Cómo te sientes tú, Alexander? Muy contento, emocionado, ¿no? De este reencuentro con mis hermanas. Sé que es un poquito, como se dice, doloroso de repente con mi mamá, ¿no? Pero vamos a lograr, y es un camino de que, un contacto que hemos tenido con ellas y esperemos que abran las puertas de su corazón y puedan entender, ¿no? Todo lo que ha pasado. Es la primera vez que en este humilde programa de reencuentros nos ha costado tanto reconciliar estos corazones heridos, pero la vida es así y así debemos entenderla. A veces queremos finales felices pronto, y no basta con desearlo de todo corazón. Rosita empezó esta búsqueda con un deseo y un presentimiento. Nosotros la acompañamos a cumplirlo, pero sabemos que al margen del amor es el tiempo quien puede ayudar a curar muchas heridas. Claro, el tiempo, pero sobre todo la fe. Primero, que tu preocupación sea recibir a tu hija y con mucho amor, con mucho amor yo te prometo de que los corazones se abren. Y el corazón de tu hija ya está, ya abrimos la puerta, solo falta un poquito. Allá en Lima, ojalá pueda, estando juntas, puedan por fin encontrar el camino de la reconciliación. ¿Está bien? Así es. Gracias. 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 Y así, con mucha fe y un deseo pendiente, a la semana siguiente llegó Irene, gracias a nuestros amigos de Tepsa, con toda su familia desde Piura. Alexander la recibió en el terminal y sus ocho hermanos le celebraron un almuerzo de bienvenida. Rosita habló para ella y no fue necesario ya pedir perdón, porque ambas se entregaron a su amor, por fin, 37 años después. Una semana juntas y ya se reconocían como madre e hija, solo la fe. Vuelvo y repito, esa testaruda e inquebrantable virtud debe ayudarnos siempre a continuar. Por eso sé que el corazón de tu yaquisita linda, Rosita, ya está en camino. Nada va a ser igual como antes, porque ahora va a ser distinto, va a haber mucho amor, nos vamos a comunicar, vamos a estar el uno al otro pendiente de cada uno, de seguir esa comunicación, que no se pierda, porque ese cariño jamás va a volverse a romper, ni va a volver a faltar como hace un año. A hoy sí me siento muy feliz y vuelvo a agradecer a Dios por todo y muchas bendiciones para mi hija, para su familia. Fue un momento muy bonito haberla ido a recoger allá, llevarla a la casa y poder que todos mis hermanos la puedan conocer. Y ella también se llevó un bonito recuerdo de todos nuestros hermanos, porque la recibimos con el corazón abierto. Le hicimos sentir que esos 37 años no fueron en vano, que hoy en día los estamos recuperando. Bueno, y estamos muy, muy felices que ella esté acá compartiendo y que haya venido con toda su familia para poder conocernos. Quiero darle gracias a Dios, gracias a la vida, como se dice, ¿no? Porque a los 35 años Dios me ha dado la dicha y el honor de volver a encontrar a mi madre, que he perdido una, pero allí otra, mi segunda mamita. Y le doy gracias a la vida y a Dios, porque para mí fue una emoción tan grande, una dicha tan intensa, tan inmensa, de haber vuelto a encontrar a mi madre. No lo imaginé, no me lo esperé. Respecto a mi otra hija, yo voy a dejar que el tiempo pase. Yo sé que Dios es bueno y que algún momento va a tocar su corazoncito, como lo hizo con mi hija Irene. Yo sé que va a ser así, yo confío en Dios, confío en Él porque yo sé que Dios es muy bueno y con Él no te falta nada. Él lo va a prohíber todo y yo voy a esperar tranquilamente porque sé que así va a ser. Mira, lo que me falta para completar mi vida, volverte a ver sería mi suerte, cambiar momentos del pasado por presente. Volverte a ver, seguir la huella que dejaste en el camino, volverte a ver sería cambiar nuestro destino, es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida. Volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver.